... Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único... ...en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. En esta nota estuvimos charlando con Agustina Vela, de Bodega Lagarde... ...quien nos comentó acerca de la propuesta enoturística... ...con la que reciben a sus visitantes... ...y nos presentó el nuevo menú de invierno. Bueno, estamos trabajando un poco con una propuesta nueva... ...que tiene que ver con reemplazar los tasting dirigidos... ...que se solían hacer al final de la visita con algunos juegos... ...la idea es un poquito romper el hielo... ...de que la gente por ahí que no sabe tanto de vino... ...se sienta cómoda... ...y pueda participar y aprender... ...y llevarse un poquito más de información... ...de la que se puede tener en otros casos. Como Lagarde bien sabrás que es una bodega tan tan antigua... ...tenemos una carga histórica importante... ...así que tratamos de darle ese vuelco a la visita... ...contarles un poco a la gente de qué se trata... ...quién era el dueño... ...cómo apareció la bodega acá en Mendoza... ...y por ahí no tanto a lo que es la parte productiva... ...que generalmente la gente que nos visita ya viene a otras bodegas... ...entonces la idea es no cansar al turismo... ...con los procesos productivos y demás... ...y bueno y después terminar esta visita con un pequeño juego. El juego particularmente... ...tenemos distintos aromas... ...6-7 aromas del Malbec... ...concentrado... ...que es una preparación que se hace especialmente... ...donde están potenciados los aromas... ...entonces primero les hacemos oler estos aromas... ...para que los vayan... ...les vamos contando y desarrollando de qué se trata cada uno... ...y después en dos o tres copas de vino tinto... ...le hacemos que descubra... ...cuál es el Malbec... ...para que la mente vaya relacionando... ...el aroma que buscaron con el vino. Una visita un día en la Garde... ...arranca con una visita por la bodega... ...contando insisto un poquito de la historia... ...otra de las cosas, de las particularidades que tiene la bodega... ...es la elaboración del espumante... ...a través del método tradicional... ...pasamos por la champañera... ...les contamos un poquito de qué se trata... ...hacemos una visita por los viñedos... ...y finalmente terminamos acá en este espacio... ...que es donde hacemos las degustaciones... ...tenemos una oferta gastronómica... ...muy muy linda... ...también relativamente nueva... ...son un par de meses que... ...que estamos con esta nueva propuesta... ...que tiene que ver un poco con la interacción... ...y la participación de la gente en la cocina... ...la gastronomía se basa en una cocina de fuegos... ...¿qué quiere decir esto?... ...que se elabora toda la vista de la gente... ...y que son distintos usos del fuego... ...distintas cocciones a través del fuego... ...uno por ahí cree que es el asado... ...y nada más que el asado... ...y mostrar un poquito justamente... ...a los locales que se pueden hacer otras muchas cosas... ...a través de eso... ...y bueno, y obviamente resaltar las virtudes... ...que tiene cada uno de los vinos... ...cada paso va maridado con un vino distinto... ...y vamos viendo distintas evoluciones del vino. Hoy empezamos el invierno... ...así que estamos de estreno con una nueva carta... ...es una carta de cinco pasos... ...dos cosas infaltables en cualquier menú de Lagarde... ...son las empanadas... ...que es nuestra mousse-bouche... ...con lo cual empezamos... ...como verán afuera este fuego... ...que el fuego espontáneamente convoca... ...la gente se acerca a este círculo... ...y ahí es donde les ofrecemos una empanada... ...y la primera copa de vino... ...después vamos con algo un poco más fresco... ...de ensalada... ...pero con vegetales de estación... ...tenemos zucchini, tenemos ricota... ...tenemos hinojo... ...son vegetales bien bien de esta época del año... ...pero algo bien fresco... ...y después ya pasamos a una cosa proteínica pura... ...que es como un chupe de alubias blancas... ...y maíz... ...bien de invierno... ...bien de invierno... ...para levantar y levantando un poquito la temperatura... ...después pasamos a un plato... ...en el cual tenemos carne... ...es el otro infaltable... ...que tiene que estar... ...con un chimichurri de tomates secos... ...y terminamos con una bomba de chocolate... ...una trufa de chocolate... ...perfumado con naranjas... ...la idea es que la gente pueda notar... ...a medida que van comiendo... ...esa evolución y ese avance... ...que hay digamos con los vinos... ...empezamos con vinos jóvenes... ...y terminamos con vinos... ...muchos más complejos exactamente... ...arrancamos primero con un Blanc de Noir... ...el Blanc de Noir es un 50% Malbec... ...y un 50% Pinot Noir... ...después seguimos con un Bionier... ...que también es otra cepa... ...muy característica de acá de la bodega... ...así es... ...después seguimos con un Cabernet Sauvignon... ...Cabernet Franc... ...y terminamos con un Extra Brut... ...un espumante... ...porque bueno... ...para bajar un poquito... ...el dulzor del chocolate... ...de la Tófola Argentina... ...empresa líder... ...en ventas de equipamientos... ...para todos los procesos... ...de producción de la industria vitivinícola... ...tanques... ...maquinarias... ...insumos... ...de la Tófola Argentina... ...Carril Rodríguez Peña... ...2271... ...Maipú... ...lo que vos estás esperando... ...las noticias destacadas... ...toda la actualidad... ...en el mundo de la vitivinicultura... ...en nuestro segmento... ...Way News... ...en el marco de Vinexpo Burdeos... ...Francia... ...se entregaron las medallas... ...en el concurso... ...Les Citadels Duban... ...que se organiza cada dos años... ...junto con esta importante... ...feria internacional de vinos... ...en esta edición... ...participaron 35 bodegas argentinas... ...y estos... ...fueron los vinos... ...que obtuvieron el codiciado premio... ...Citadels de Oro... ...Saurus Cabernet Sauvignon... ...2011 Patagonia... ...Las Moras Pedernal Malbec... ...2008 San Juan... ...La Mascota Cabernet Sauvignon... ...2011 Mendoza... ...Las Moras Black Label... ...Malbec 2011 San Juan... ...Brokel Bonarda 2011 Mendoza... ...Iscai Sirá... ...2011 Mendoza... ...La Mascota Malbec 2011 Mendoza... ...Alta Vista Premio Malbec 2011 Mendoza... ...Citadels de Plata... Familias Rueder, Malbec Pinot Noir, 2010 Patagonia, Sauros Celet Malbec 2011 Patagonia, Las Moras Gran Shiraz 2010 San Juan, La Mascota Shiraz 2011 San Juan, Alta Vista Terroir Selection 2010 Mendoza, Trapiche Oc Cas, Malbec 2010 Mendoza, Santa Ana Reserva Torrontés 2012 Mendoza, Gran Medalla Cabernet Sauvignon 2010 Mendoza, Gran Medalla Chardonnay 2010 Mendoza, en la misma entrega de premios se dio un galardón especial para cada país, el premio fijado en 2013 donde resultó ganador a la bodega Santa Ana del grupo Peña Flor, por su vino La Mascota Cabernet Sauvignon 2011. El doctor Aldo Biondolillo fue designado nuevo integrante de la Academia Argentina de la Vid y el Vino, por este motivo realizó una conferencia en la enoteca donde expuso sobre el rol del Estado en la vitivinicultura. Estos son los principales conceptos a tener en cuenta. El otro problema que tuvo nuestra industria fue la injerencia del Estado. Por eso es que al principio yo le dije que era tan malo tener un Estado omnipresente, como tuvimos en cierto periodo de nuestro desarrollo vitivinícola, como tener un Estado ausente. Y entonces yo acá le he hecho un resumen muy concreto de las cosas que pasaron desde que prácticamente nace la actividad como una actividad comercial hasta la crisis terminal. Mire toda la intervención que tuvo el Estado ya desde el año 1901 por una ley nacional que crea la ley de vino para afrontar la primera crisis de sobreproducción. Mire desde cuando teníamos problemas de desajustes estructurales, desde el 1901. Después se indemnizaban, es decir, se subsidiaban para que el productor erradicara viñedos, para que injertara. Pero todas estas cosas realmente tienen que alertarnos de que cuando hay tanta intervención y de que cuando hay tanto poder de un lado, eso genera el campo propicio para la corrupción. En el 54 ya concretamente el gobierno de Mendoza adquiere el paquete accionario de Bodega Geol y ya materializa un intervencionismo estatal directo. Ya se convierte en un Estado empresario que compite con las restantes empresas productoras y elaboradoras y comercializadoras de vino del país. Y antes de irnos a un corte, agradezco este vestido azul de encaje, parte de la colección exclusiva de María O'Weight, a Terracalzados y a Nuevo Visual Peluquerías. Nos vamos a un corte, quédate ahí, que seguimos con mucho más de vinos y placeres. El día 24 de junio del 2011 yo iba a la facultad en el auto, bien temprano. A la mañana Vanina no había llegado y mi marido se queda, Omar, se queda esperándola. Me dice, andá tranquila, yo la espero. Y yendo a la facultad, por la radio anuncian un accidente tremendo donde han muerto cinco personas y yo supe que era Vanina. Y fui desesperada, no sé cómo llegué al lugar del accidente y si efectivamente era Vanina. Pero yo lo supe en el instante que escuché la noticia y en el trayecto que iba manejando, sentí los latidos del corazón cuando estaba de tres meses de embarazo. Sentí los latidos, tiqui, 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 de ella. Yo sabía que Vanina estaba ahí, había fallecido. Esperaba que no fuese, que no fuese, que no fuese, pero cuando me fui arrimando al lugar que ya los cuerpitos no estaban, ella tenía un DNI con un portadocumento rosadito, con estampitas así, y en la mano del policía veo su documento.